Por cierto, ¿tú qué tal con la peroche? Fantástico, ¿no? Muy bien. Yo el otro día con ella, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Estábamos en una fiesta las dos súper guapas. Tú estabas espectacular. Y hacía un montón que no la veía. Es que te llevas bien con todas. Pues mira, me llevo muy bien con las chicas. Y con los chicos. Y con los chicos también. De hecho, con quien mejor me he llevado siempre ha sido con Miki y con Ángel. ¡Qué guay! Bueno, ¿qué más quieres saber? ¿Yo? ¿No quieres saber con quién me enrollo de todos? Con ninguno. ¿No te gusta a nadie? No me lo creo. Algo a pasar. No, la verdad es que yo he sido muy de concentrarme siempre en el trabajo y pasar de rollos. ¿En serio? Yo mis novietes me los busco siempre fuera del trabajo, no dentro. Bueno, está claro que esto para ti, para mí, no es un trabajo. Para esto estamos aquí disfrutando. O sea, esto no es un curro. Esto es una cosa que nos hace ilusión, que nos lo estamos currando mucho. Pero ni tú ni yo vamos a dividir de la cocina. De momento. Vale, tenemos los garbanzos. Tenemos la masa del vaho reservada. Tenemos ya la pasta laxa. Para luego añadirla. Me voy a poner a marcha ahora la sopa, ¿vale? Vale. Oye, menudo programa once, ¿no? Menudo semifinal, Lorena. Oye, ¿y tú qué? ¿Que viniese tu madre? No, no, es que es muy fuerte. Te lo juro que es que no tenía ni palabras. ¿Y tú ahora ya qué? Ya casadita. ¿Qué tipo de familia te gustaría tener? La verdad es que tengo una familia bastante moderna. Entre mi madre y mi padre, que se llevan divorciados, la de Dios, pero pasamos todos nuestros vacaciones juntos. ¿Tú pasas las vacaciones con tu padre y con tu madre? Sí, la verdad es que tengo una suerte, Lorena, porque, a ver, me llevo genial con mi madre, pero es que, bueno, mi padre es mi padre. Pero ¿tu padre dónde vive? Mi padre vive en Cannes. ¿Y tu madre en Nueva York? Sí, pero ya le voy a hacer venir a Madrid. Ah, ¿te crees que se va muda? Sí, sí, está deseando estar conmigo, tío, porque es que lleva ya, no sé, 10 años en Nueva York y ya no estoy ni yo, ni mi hermana, ni mi hermano y lo único que quiere es estar con nosotros.